El acercamiento a la política de Hermila Galendo comenzó el 21 de marzo de 1909, cuando en Torreón, en un discurso crítico del abogado Francisco Martínez Ortiz al gobierno de Porfirio Díaz, el alcalde de la ciudad Miguel Garza Aldape, recogió el discurso original con el objetivo de que no se difundiera más allá del acto conmemorativo, no obstante, Hermila Galendo tomó en taquigrafía la pieza oratoria, por lo que pudo ser dada a conocer en Durango y Coahuila, ese mismo año conoció en Torreón a los destacados opositores al gobierno de Porfirio Díaz, José Peón del Valle, Diodoro Batalla, Heriberto Barrón y en Durango a Carlos Patoni, quien la impulsó a continuar con sus trabajos de propaganda revolucionaria, después del triunfo de la revolución maderista, Hermila Galendo se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como taquimecanógrafa con Eduardo, quien fuera un ingeniero, general y político mexicano, se incorporó al club Abraham González, en el que fue designada como oradora para dar la bienvenida a Venustiano Carranza, encargado del poder ejecutivo en su entrada triunfal a la capital del país el 20 de agosto de 1914, la inteligencia y la elocuencia de la oratoria de Hermila Galendo impresionaron a Carranza quien la invitó a colaborar con él en calidad de su secretaria particular, trasladándose posteriormente con Carranza a Veracruz, ante la inminente llegada a la capital de las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. En Veracruz, Hermila Galendo se inició en el periodismo en el órgano constitucionalista El Pueblo. Su primer artículo se tituló La mujer como colaboradora en la vida pública, en la columna denominada Crónica Dominical, en su texto afirmaba que la mujer debe aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Fue una apasionada defensora del constitucionalismo, por lo que Carranza la envió al extranjero para dar a conocer los ideales de la revolución. Dictó seis conferencias en La Habana, exhortando a fortalecer la cooperación entre los pueblos de Latinoamérica. Hermila Galindo fundó y dirigió el semanario Mujer Moderna el cual comenzó a publicarse el 16 de septiembre de 1915, haciéndola una publicación con un enfoque de género adelantado a su tiempo que defendía, entre otros, el derecho al voto de la mujer. En 1916 envió su ponencia La Mujer en el Porvenir, la cual fue leída en la inauguración del primer congreso feminista celebrado en Yucatán del 13 al 16 de enero. En su ponencia, pidió establecer la educación sexual en los planes educativos, lo que provocó se le acusara de inmoral. En el segundo congreso feminista, también efectuado en Mérida, Yucatán, del 23 de noviembre al 3 de diciembre del mismo año, se defendió de las críticas y fue apoyada por mujeres de gran prestigio como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Sus ideales en defensa de los derechos de la mujer, la llevaron a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro, en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política. En 1917, desafiando la ley electoral vigente, Hermila se presentó como candidata a diputada federal por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México, y, aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Su labor pionera impulsó el desarrollo de ulteriores movimientos feministas, los cuales demandaron la modificación del artículo 34 constitucional, para garantizar el derecho al voto de las mujeres, aspiración que finalmente fue alcanzada mediante un decreto publicado el 17 de octubre de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien, reconociendo su tarea, le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista.